Las operaciones estéticas de María Becerra, más conocida como la nena de Argentina También se han dado unos pinchacitos para lucir así de espectacular Antes de nada, si te gustan este tipo de vídeos, no te olvides seguirme y vamos a empezar Quiero que veáis esta foto que la publicó ella en su Instagram Donde se acababa de poner los labios, por eso se la ven moraditos y así de hinchados También se ha hecho la marcación mandibular, relleno en pómulos, perfilado de la nariz Y también se ha puesto las ojeras Ella es súper joven, no sé si tiene 23 o 24 años A mí me encantan todas sus canciones Si te ha gustado el vídeo, dame like Pome en comentarios de qué famoso quieres que lo haga También pome desde qué país me estás viendo Y si quieres preguntarme cualquier cosa, también podemos hablar por mi Instagram